El 27 de febrero comenzará el curso lectivo 2023 en la Universidad Nacional y en la sede de Región Brunca que comprende los campos de Pérez, Celedón y Coto se tiene previsto recibir a 1.900 estudiantes de nuevo ingreso irregulares. Una buena noticia es que se permitió a esta sede incrementar la cantidad de nuevos estudiantes para este año en 80, recibiendo 40 más para cada uno de los campos. Una excelente noticia que tenemos también porque además de la inversión que se hizo en infraestructura la universidad atiende las solicitudes que hace la comunidad. En los últimos años se hace una demanda de mayor cupos en las carreras y sobre todo en las áreas de STEM y en el área de idioma. Entonces la Universidad Nacional aprobó 80 cupos más para la sede de Región Brunca para este 2023. Eso nos llena de mucha alegría porque además de tener la infraestructura estamos dándole oportunidad a 80 estudiantes más de ingresar a la sede en estas dos áreas. La mayor cantidad estarán en el campus generaleño. Son 1.200 estudiantes y de esos un poco más de 400 de nuevo ingreso. A nivel de sede nosotros estamos esperando tener 1.900 estudiantes aproximadamente este 2023. ¿En Pérez o en los dos? En los dos campos. En este campus aproximadamente 1.200 estudiantes. Las lecciones se impartirán en el nuevo edificio del campus generaleño con aulas grandes con capacidad de 40 personas, por lo que se tendrá este edificio y las otras aulas. Es que anteriormente teníamos la particularidad de necesidad de aulas y realmente era complejo estar haciendo los horarios, los famosos horarios. Eso nos da una holgura este año, bueno, aunque vamos a tener mayor número de estudiantes, pero nos posibilita, ¿verdad?, tener una mayor holgura a la hora de planificar lo de las aulas. Por supuesto, en el nuevo edificio se le va a estar dando prioridad, como decía, a los laboratorios y en estas nuevas aulas con una capacidad para 40 estudiantes vamos a estar recibiendo estudiantes de primer ingreso. Así que a finales de este mes se iniciará el curso lectivo.